Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Hoy es el día en que damos a conocer al ganador de la tarjeta Google Play. Estas son las breves del Ángel. Y comenzamos con la mañanera de López Obrador. Resaltamos esto. Por una parte informó que ya se van a licitar, ya salieron las bases, para 50 mil kilómetros de líneas para fibra óptica de la CFE. Eso es buena noticia, siempre y cuando se mantenga transparente para conectar al país con Internet. También se le preguntó con respecto a los tuits de Trump, donde dice que no hacemos nada para evitar la migración, que puro bla, bla, bla. Dijo, no me voy a enganchar, seguimos en el amor y paz. Ok, el asunto central de la conferencia fue la presencia de Esteban Moctezuma, que habló con respecto a la reforma educativa. Bueno, lo que no nos dice, porque habló de puras bondades, lo que no nos dicen es porque hubo diputados de Morena y del PT, que son aliados supuestamente, que votaron en contra o se abstuvieron en el dictamen, donde se supone que le conceden todo a la gente. Y la CENTE sigue cerrando la Cámara de Diputados. No habrá relación ahí. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Gran anuncio. El Infonavit y el IMSS van a regresar millones a los pensionados. 246 millones y medio de pesos a 282 mil pensionados. O sea que les va a tocar a cada uno como de 870 pesos. Bueno, mejor que los tengan a que los anden jineteando, ¿no? ¿A qué corresponde esto? Es una devolución por recursos no ejercidos entre el 72 y el 92. Está bien. Mucha atención con esto, sobre todo en el Valle de México, Tlaxcala y Puebla, sobre todo. Ayer, como las 8 de la noche, Don Goyo, el Popocatépetl, volvió a explotar. Una fumarola de más de 3 kilómetros, material incandescente y ceniza. Mucha atención. Seguimos en amarillo fase 3, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Es momento ya de empezar a seguir las cuentas de protección civil y hablar del tema en la casa. Mucha, mucha atención al respecto. Ha pasado tanto en Venezuela que hay cosas que uno no sabe si son en serio o es broma. Elvis Amoroso, así se llama el Contralor General de Venezuela. Bueno, pues acaba de inhabilitar por 15 años a Juan Guaidó para ejercer cualquier cargo público. ¿Por qué? Porque dice que no corresponden los ingresos de este diputado con lo que tuvo que haber gastado para hacer su gira de reconocimiento a nivel internacional. ¿Qué le parece? Y cerramos con su recomendación para el fin de semana o las vacaciones de Semana Santa. Ojalá la pueda aprovechar. Está buena. Ya va a ver TripAdvisor, este sitio que se dedica a revisar las experiencias de los visitantes a los lugares turísticos. Dice que los primeros tres destinos del mundo son Londres, que desplazó a París al segundo lugar y el tercero es Roma. Eso está medio complicado, pero ¿se puede ir a Playa del Carmen? Sí, es el lugar número 17 y está acá en México. Ojalá pueda. Aquí están las breves de viernes. Yo soy César Aldama. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales y gracias al ganador, Antonio Luis Maqueo. Antonio, por favor, escríbenos un correo electrónico para que se te den las instrucciones y recojas tu Google Play que te ganaste por estar ahí. Gracias a todos. Chao, chao.